La historia social es una de sus principales motivaciones. Sensiva y sincera logra comunicarse con sus lectores, quienes de inmediato le convierten en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Novela más vendida, Roberto por el buen camino, de 71.000 ejemplares, fue traducida al inglés también. Por su gestión y desarrollo, en las letras se le otorgó el galantón Estrella de Oro, Premio a la Cultura Estrella Suelo 2007, destinada por el Círculo Anita Villalaz, como la escritora del año 2009. En el 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de escritora Rosmaritapia a su biblioteca. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó un programa de artesocultural y en las lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Démosle un fuerte aplauso al inglés. Buenos días. ¿Qué novelas han leído mío? Roberto por el buen camino, ¿cuál es la que han leído? Niña Reyes y Roberto. Gracias. De más de estas tres, yo por todo tengo 22 novelas. Y la número 23 la estoy entregando la próxima semana de editorial para que salga para el otro año. ¿Cómo inicia la carrera de un escritor? Con la lectura. Yo soy escritora gracias a mi profesor de tercer año, Roberto Carrillo, y mi profesor de español que me hizo amar la literatura. Yo nunca pensé que iba a tener una carrera alternativa, aunque leía desde los 10 años, y no los cuentos de niños, las novelas que leía mi padre. Mi padre era tan abierto que no decía, este libro es para ti. Si lo entiende, lo puede leer. Si no lo entiende, no importa que lo lea. Ese era su libro. Gracias a esa, mi mamá era muy lectora. Mi mamá se leyó varias veces la Biblia desde el Ténesis a la Apocalipsis y otros libros. Educadora. Maestra. Yo me recuerdo como hoy, que cuando yo entré con mi primer libro, yo comencé en el 2000, en el 2001, se decía en Panamá no se lee. Yo le digo hoy a la inversa realidad. Y comencé a caminar colegio por colegio. Tener encuentro en Excedra los sábados. Entonces, aquí hay tres personas leyendo y estudiando. Comenzó el programa Cierta de Lectores. Actualmente tenemos 346 círculos de lectura presenciales. Y uno en Facebook se llama Círculo de Lectura Virtual. Cierta de Lectores con 6.098 miembros. Pero tienen un compromiso. Conseguieron que sea un lector. Para que sean centradores de lectores. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han compartido su libro con el papá, con la mamá, con el hermano? Levanten la mamá. Son centradores de lectores. Y al resto, y al resto, les recomiendo. Miren, si un libro en una casa, el libro costó 7 dólares, 4 dólares, lo leen 6 personas, se van a dar 3 fotos y queden el libro. Entonces, yo voy a comenzar primero cómo surge la travesía hermana. Yo tenía dos libros. Y era el día del niño. Mi sobrino más pequeño, Mauricio, tenía 5 años. Y digo, Mauricio, ¿qué quieres que te regales para el día del niño? Dice, ¿tú no eres escritora? Había un libro donde yo sé la artista. Pero no me cambien el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida travesía. Y no solo es para los niños, es para todos. Porque es especial, es el niño interior que todos llevamos de ellos. Miren, el niño tiene una particularidad. El niño lo puede regañar, castigar. Pero el niño no guarda rencor. Dice, la silla, la hora, los 5 minutos, se limpia las barricas y sigue pasando. Y juega y se ríe. Esos son los niños. Entonces, esa novela que, miren, esa novela todavía se sigue vendiendo como el primer día. Por esa particularidad. Yo me acuerdo a un niño de 9 años que le digo, el papá, rete la novela. Y el papá le digo, yo tengo tiempo para esto. Y le digo, no sabes lo que te pierdes. El papá se la llevó para la oficina. Y yo no sabía, no sé, hasta terminar de leer la novela. Y esta cartecita se sentó con su hijo a contarle la historia de su papá y de su abuelo. Nunca le había hablado al hijo, pero ya le había fallecido. Entonces, niña bella. Niña bella surge en el momento que muchos padres de familia perdían el trabajo porque había cambiado el gobierno. Padre de hermanos de familia, espacios políticos, aunque fuera buen trabajador, vas para afuera. Empresas que hacían fusiones. Personas que no se habían actualizado en tecnología y van para afuera. Y cuando yo vi ese tipo de estrago que estaba causando el desespero, y yo voy a hacer una novela para él. En ese tema. Pero yo no sé a mí niña a contarle esto. Miren, cuando una persona grande no cuesta una historia de ella, la escucha un rumbo. Cuando un niño nos cuente una historia de ella, hasta el corazón de piedra se conmueve. Y entonces yo dije, esa persona que tenía el poder de votar, reflexionara. Reflexionara la tragedia. Pero el mensaje principal de niña bella es el ahorro. Si la familia en vez de reudar, se viera a un hogar. Miren, yo tengo un testimonio de la fe y madre de familia me felicita. Dice, miren, tiene 9 años, le dio niña bella. Y me preguntó, ¿papá, tú ahorras? Dice, no. Dice, miren, miren, ¿tú te lo gastas todo? Dice, sí. Dice, yo no quiero la suerte de niña bella. Leé esta novela. Dice que esa noche le llevo la novela y lloró. Y a partir de ese momento no está ahorrando. Si a ti se destituyen, tú tienes un ahorro, no tienes que salir a vender la casa, el carro, los cuadros. Ese es el mensaje de niña bella. Y con Roberto, yo iba llegando a mi casa y yo veo la discusión de un taxista con un delincuente juvenil porque no le había pagado la carrera. Yo veo el taxista con una llave inglesa. Y el señor, ¿qué va a hacer? Me atravesé. Le dice, es que no me pagó la carrera. Y dice, ¿siempre es un dólar? Y yo, ¿cuál fue él? Dice, es un dólar, es el éxito. Y yo se dio a pagar. Yo quería que tomara conciencia. Y usted cree que la vida de este chico vale un dólar? Que su libertad, que usted va a preso, vale un dólar, el señor va a la mano y se muera el delincuente. El delincuente, ¿saben lo que vimos? La copotúa me salvó el bico. Me salvé la vida y no se dio cuenta. Yo subo inmediatamente y pongo el cico. Porque por eso, por el buen camino. Yo quería que todo el cico le diera a estos jóvenes pandilleros en riesgo social que ellos están abiertos de tomar el buen camino. No creo en la impunidad. Ellos dejen de parar su deuda a la sociedad y quieren que hay detenidos que vayan. Pero una vez que ellos paguen, hay que darles la oportunidad de rehabilitarse. Entonces, ahora yo quiero abrir el compás de preguntas para que ustedes, desde su puesto, no tienen que levantarse. Ustedes hagan la pregunta. Que yo con mucho gusto se la... Voz alta. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo que más le gustó a ustedes? ¿Qué fue lo que más le gustó a ustedes? ¿Qué fue lo que más le gustó a ustedes? ¿Qué fue lo que más le gustó a ustedes? de personas. ¿Ustedes saben cuál es la parte culminante de la novela? Cuando ella sale a pedir, a cobrar venganza y sale un niño de seis años, desnudo. Ese es un simbolismo de indefensión. Los niños nacen dueños, el entorno lo corrompe. Y ella se da cuenta que él iba a ser tan delincuente o peor que puse. Ella se capacita y como se asusta que no se va a otro extremo a querer ayudarlo y a querer sacarlo del mundo del crimen a toda la familia del crimen. Esa es la parte culminante para mí, la más importante de la novela. Otra pregunta. ¿Cómo se hace un bebé? Y se te cuesta una historia y se repite un foro. Digo, yo puedo hacerlo. Quédate en línea. A los veinte minutos le mandé la letra y él me puso una frase. Y el príncipe. ¿Qué? 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 Así. Tú le puedes poner. El también chico le puso ritmo romántico. El otro le puso como rap. Cualquiera. Pero un chico que leyó la convergencia y él tenía nueve años. Hizo otra letra que el papá le hace la música. Ustedes ponen Rosmarita que en YouTube coma canción niña bella y allí sale la versión del chico. Pero el chico era el cantante de reggae. Él era tan grande. Él tenía el pseudónimo de Game Over. El nuevo terminó y el chico lo hace muy bien. Y en una parte dice, yo soy el huevo eterno mal del quejo sin tan fuerza parte. Entonces, ustedes ven, ahí tienen un ritmo bien ágil. La canción la pregunta, ¿no? Maritaria coma canción niña bella. ¿Profesor, la vida del otro? Esa es muy buena pregunta. Esa es pregunta del escritor. Miren, desde que yo venía, estaba en el colegio, cuando los profesores, porque todos los profesores están mismos, nos ponían de la acción. Ahora los alumnos pequeños dicen, pero ustedes no son muy duros. ¿Sabes lo que hacían ellos? Para desarrollarse lo que era la redacción y después lo tenían que decir sin el papel. Te daban una parada. Yo me acuerdo que una vez le dio mis basuras y todo el mundo gritó. Yo escribí bien que después me parejo en el papel. Yo comencé diciendo, la vacuna es un término de la acción. Lo que es vacuna para uno, puede ser alimentos para otros. Y cuento la historia de mi niño que pone la vacuna. Lo que no tiene que ser después de un libro literario. Pero después me la puse más fuerte. Me puse, es que hable de tu enemigo. A los 15 años que no tiene enemigos. Y yo inmediatamente, el de vez que viene cuando me paro, digo, mi enemigo es cigarrillo. Cuento la historia de un padre de familia que va al médico y el médico le dice que tiene cáncer pulmonar. En todas me ponía cinco. Es la capacidad de crearlo. Y hagan el ejercicio y es una palabra determinada. Y ustedes traten de escribir dos páginas que nos ponía él sobre esto. Y eso les va desarrollando la creación. Por eso yo les digo que yo soy un gritóra. Gracias por su vida. Gracias. 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 ¿Dónde observa cuál es la relación para que la haces en la vida? Caminos y encuentros es mi primer libro. Te voy a decir poca promesa. En la época de la persecución de la dictadura de Noriega, yo formaba parte de un grupo de mujeres civilistas. de una vez que casi, 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 casi nos apresas, yo prometí hacer un libro contando esa parte de la historia. Pero el fondo de la historia es la evolución espiritual de la protagonista que no entiende su intuición. Y que esa intuición la asusta. Es una novela autobiográfica. Es una novela autobiográfica cuando está en la vida o parte de la vida del escritor. Es una novela autobiográfica. Caminos y encuentros. Se sigue vendiendo muy bien. ¿Dónde se puede contar? 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 Yo no tenía favoritos. Me gustaban todos. Hasta que salió Villa de Conte. Cuando yo terminé Villa de Conte. Esa historia de mi madre como buscadora, como madre, como miembro de una comunidad, y la huella que ella deja. Para que todos los que lo leen quieran dejar una huella. Que alguien lo recuerde por algo. Vida de Conte a mí. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que alguien se toque y maltratado a su hijo? Porque es un delincuente. Acuérdate que él lo mata en un asalto y los delincuentes expresan su agresividad. no solo afuera con la salva y su violencia con sus pobres con sus pobres hijos entonces ¿no maltrataba a todos? no, maltrataba a todos pero usted sí está contando a sus pobres ¿sabuérate que se alegra cuando se muere el papá? bueno, a él no es porque el padre lo maltrataba lo trataba como un animal entonces ¿quién va a querer a su padre tan violento? ¿y cuál era cuando era el padre? el de Tuti acuérdate que Tuti usó inscribieros en el registro público sino hasta cuando estaba grande que él mismo comió su nombre y comió el nombre de Roberto ¿en qué caso se fue lo que se pidió la familia de la iglesia? en el desempleo que yo expliqué antes todas las familias tenían problemas con el cambio de gobierno nos daban a gente de la familia y la familia quedaba desamparada ¿usted se pidió en el incidente? yo llamo a eso la llamada miren, mis dos primeras novelas estaban planeadas a partir de travesías humanistas llega con una llamada lo de Roberto de la novela un grito desde el silencio de Rubio yo vi un autobús colegiado detenido y tres manillones que dan juega el más pequeño yo puse órdenes desde la cera cada uno con su cuerpo lo encuentran a su mamá en la calle el niño se acomoda donde el vecino se incorpora en África cuando el niño se pasó el cuerpo y digo, voy a hacer una novela sobre Rubio un grito desde el silencio yo leo ensayo, yo leo poesía yo leo poesía de los amigos para que no se olvide leer poesía que la poesía es la celebración de la palabra me encanta la poesía pero mi género favorito leo muchos ensayos porque el ensayo pensé mi libro favorito es la novela ¿Incluye muy finamente o no en presentaciones experiencias familiares o personales de mi libro? Sí, todo escritor en su obra filtra, inserta experiencias vividas no todas, pero sí algunas miren, yo de niña bella yo no me contaba porque estaba muy pequeña cuando mi papá lo destituye porque mi mamá era educadora se mete en una manifestación como a ella no la puede votar lo votan a él, que era un otario y él se tiene que venir para Panamá yo nunca había visto a mi padre llorar y ese día lo vi llorar pero yo creo que contaba eso que me escribí una vez surgió el recuerdo y entonces tú se le quedan tal como yo la viví tenía 15 años aparte de estar ahí que yo era otra que usted lo habría adoptado en profesión la educación miren, mi mamá era maestra y los niños me dejó a terminar y se los llevaba para la casa y entonces cada uno de sus hijos era un corte y uno de esos niños para llevarle la madre para que pusieran atención porque le costaba mucho el trabajo poner atención entonces y me hace recordar una pregunta que le hicieron en un colegio además de escribir ¿qué le gusta? y yo le dije me gusta la obra la obra y la grita uno digo ¿qué quiere que me guste? la cocobola de japaní el gusto musical va de acuerdo a la formación cultural de la persona entonces me gusta mucho la música el cine así es que ¿qué tiene que decir al respecto de la gente que tiene el problema hoy en día con la lectura yo estoy feliz te voy a decir antes los jóvenes que alejaban de la lectura yo acabo de venir de Santiago varios estudiantes llegaron con bolsitas y entonces me fijaron que te dio un libro y me dijo ¿cuántos tiene? 15 14 22 22 libros yo te lo firmo todo ay te va a cantar no importa este es el precio dime ¿cuántos te mandaron en la escuela? 12 pero yo leo por mi cuenta un mensaje es un muchacho de casos de cosas que en vez de gastarse en tarjeta de celular o en vez de gastarse en una serpatilla ¿cuál es su dinerito para comprar un hijo? yo estoy feliz con los niños ¿qué le diría a alguien que intente escribir algo? pero que no tenga inspiración pero que no tenga inspiración que lea que lea miren tal vez ustedes algunos de ustedes no tengan el hábito de la lectura yo les voy a decir cómo se forma el hábito de la lectura ¿a qué hora se cuentan ustedes? vamos a suponer a las 10 se van a costar las 20 para las 10 y todos los días van a leer el libro que más le guste es 20 minutos por 3 semanas 21 días al día número 22 no se pueden dormir si no leen porque ya se formó el hábito de la lectura si tú lees jamás tú te vas a quedar con eso esa página en blanco ese vacío porque tú tienes cultura literaria hay cuando vas a escribir una cosa tienes que tener claro el tema no es que te vas a tentar ni a escribir que eres de la inmortalidad del sangreno no tú tienes que tener un tema por lo menos los que trabajan infantiles como los ángeles del olvido tienes que hacer investigación tienes que hacer lectura incluso entrevista y aquí te vas va a partir toda tu inspiración no solo la inspiración la gente dice yo escribo cuando la inspiración necesita la inspiración no necesita los pagos se tienen que sentar una vez sentado para escribir la inspiración que posee el fondo ¿por qué? ¿el doctoraje también está en el estado en el estado no no el personaje salió y entrevisté a 17 niños y la niña que más me llamó la atención fue una niña de nombre Cristina porque era hija única mujer era una niña a lo menos de esa edad y era muy madura porque siempre estaba moviada de adulto y muy reflexiva muy comprensiva entonces yo comencé a preguntarle ciertas cosas porque yo tenía que captar cómo se expresan los niños porque uno puede escribir una novela de niños hablando como una adulta como yo entonces yo tenía que ver cómo se expresan los niños para llevar esa voz a ustedes si soy católica apostólica y chistreada si ustedes dieron un libro y a la vez no le dieron cuáles y cuáles y cuáles están en esa que uno le ha tratado de la pared y que básicamente les van a en la pared el dobleco porque después también entonces un martes principal en conmigén ustedes se preguntarán por qué la muerte de su y yo la tenía programada y de repente murió Yo dejé la novela tres días, no puede ser, reviví a Puti y le daba recubitación y la novela no avanzaba. Lo dejé no es que comprendí el mensaje, el crimen no paga. Yo prefiero que hubiera Puti en la novela y el chico del barrio no se vende en la familia. Llegó a un segundo mensaje, contundente en la segunda oportunidad. Una vez que ellos salen sus células, con la sociedad, la sociedad debe darle la mano para que salgan de esa oportunidad hacia la luz que produce la dedicación. Esa es una pregunta que hablaba sobre los dos amigos. ¿Hay algo que existirán, un ejemplo, alguna organización similar? Sí, hay varias. En este tiempo ninguna. Ahora está Jesús Rubio, oportunidad. Miren, hay como generación, hay como, ¿qué les digo? Como dieciocho fundaciones. Y les tengo una noticia. Hay una profesora que fue a presentar su tesis doctoral en los Estados Unidos. Por el provecho que fue a presentar su tesis doctoral en los Estados Unidos y el grupo de profesores, donde había tres latinos del viernes, esta novela es excelente para Latinoamérica, puede desmotivar a los chicos a impulsionar en la familia. Dile a la escritora que escriba la segunda parte. Y ya tengo el vocabulario. No sabe este año que viene, está del otro año, vi a las puntaciones, entrevisté a las familias. Ustedes saben que cuando viene, dicen, yo voy a tomar el buen camino a la familia, le pasa de todo, como para que se arrepienta de esa novela. En el año 20 va a estar. El libro en realidad no dice cuando Raulito va con Gabriel, porque él hizo los viajes en el tiempo, o sea, porque él... Yo comprendo la pregunta. Mira, cuando Raulito estaba viendo el álbum, cuando él nació, su abuelito estaba muerto. Su abuelita estaba muerta. Y entonces decía, ¿cómo se hubiera gustado conocer a la abuelita Charly? Entonces, travesía, hermanita, yo le dije, vamos a hacer un experimento, viajamos en el pasado, pero tú vas a conocer a tu abuelito cuando tenía tu edad. ¿Por qué? Porque él acababa de conocer a tu mamá. Y miren cómo Raulito consuela a tu abuelito siendo los dos niños, pero es muy divertido porque dice, yo soy tu nieto, y los dos tenían la misma edad. Y se parecían. Pero es que Gabriel, que es el amigo imaginario, viene siendo como este pedazel, que cura las heridas en determinados tiempos que tuvo toda la familia. Tú no te acuerdas cómo Raulito se va a despedir de su abuelita y le regala un minuto. Eso es para que los niños tomen la muerte como un proceso natural. Y la muerte es otra etapa. Los seres queridos no se van, siempre quedan en nuestro corazón. Entonces, ese, ese, irle enseñando a los niños, tú te acuerdas cuando él va a visitar a su tía Méni, porque él me hubiera gustado como un set de niñas. Entonces, él va, y la tía Méni, que por su salud no podía jugar un juez ese día con Raulito. Entonces, es todo un mundo. Miren, yo creo que el personaje principal de travesía hermánica, claro, es el amor. Travesía hermánica está toda loviada de amor. Es muy buena pregunta también. ¿Cuál fue su experiencia en su primera novela? ¿Tiene algún ensayo en un modelo o en un propósito? ¿Con quién? ¿Con quién? Lo único no se lo entendí. La experiencia de la primera novela. Miren, la experiencia de todas las novelas, la que pides al final. Cuando tú empiezas una novela, puedes tener cuarenta y tú nunca sabes si vas a lograr terminarla. Es cuando una mujer está embarazada y no sabe si va a dar algún asilo, si te va a malograr, si te va a enfermar. Entonces, cuando ya tú tienes el libro terminado, te ponen el punto final, es una leyenda inextensiva. Bueno, durante hoy sí han sido muy peor. Miren, los editoriales, yo te pregunto al escritor, los editoriales nunca se interesan en el escritor novela. Tienes que probar que tienen el escrito porque ellos no van a riesgar su dinero sin tener la seguridad de recuperarlo. Entonces, cuando ya yo tuve 11 años, entonces ya tengo 8 años de tener editoriales. Y usted se acuerda, ¿cuál fue el que me ha dado todo su proceso de ello? O sea, el que más recuerdo, vi todos los miserables de mí en detalle. Porque yo sí leía historieta ni los patines que habían antes, pero yo vi el libro de los miserables. Y yo sí leía historieta ni los patines que habían antes, pero yo sí leía lo que quiera. ¿Y qué hace cuando tienes un bloqueo? No tuve bloqueo, pero la novela que más me costó escribir fue la raíz de lo que era. ¿Por qué? Porque en un lío narrativo está en el tiempo actual y el otro está en el medievo. Porque eso surgió de un sueño. El día de mi madre yo le había prometido ir a Italia a buscar mis raíces, pero yo no he ido, pero yo puedo que yo había ido a un cementerio en Italia a buscar mis raíces. Me detenía sobre una tumba y decía, aquí estoy enterrada yo. Era mi misma fecha de nacimiento 500 años atrás. ¿Cuál fue la dificultad? Encontrar armonía entre niños narrativos del medievo y el actual y que se diferenciaran en el diablo con el todo, porque la gente de 500 años atrás no hablaba igual que nosotros. Entonces todo eso fue y que el lenguaje fuera lo suficientemente claro para que usted les entendiera, porque yo no quiero la queja de los niños cuando leen el mío chile en español antiguo, no entienden nada. Entonces encontrar esa armonía me costó un poquito, pero ese fue como mi maestría. A partir de eso ningún tema me ha costado, y jamás he tenido bloqueo porque leo y investigo muchísimo. Nadie más feliz que Rodríguez. En la presentación yo lo puse en la mesa principal. Entren a mi página web. Dice lo que le comprara el saco por cara. Tiene que él estaba feliz y le decía a una mía no impide que me entrevisten, porque a mí me periodiza y me intenta entrevistar. Pero el niño de 5 años no tiene que lo entrevisten. Pablo, dos. Andrea, gracias. Andrea, gracias. ¿Cuál es el momento de si es un momento de nacimiento que quiere dar? ¿Qué mensaje quiere dar con la moda? Mira, ¿por qué faltan novelas? Porque yo siento mucha facilidad al expresar. Y yo quiero un fundamento de justicia social. La mayoría de mis novelas son sociales. Aunque hay políticas que vienen siendo sociales también. Y hay una sola. Yo quiero que me encuentren reflexiones y mejores ideas. Con un chico que diga, yo no voy para la pandilla, porque leí Roberto con el buen camino y no quiero ese lectivo, ya yo siento que es en mi misión. Y me es muy fácil de escribir. Expresar los sentimientos. Yo tengo una situación de bullying. Y yo hago un corpú de historia con mucha facilidad. ¿Qué me da esa facilidad la lectura? Yo fui entregada por un profesor cubano de lectura. Dije, no, la lectura me dio. Él decía, lector es cuerpo. Te dan herramientas para leer sin maturarte, pero por bloques, a gran velocidad. Para que todos tengan una idea, hay años que yo me he leído hasta 210. Nunca menos de 150. Y una novela como esta, leo 70, 80 páginas por hora sin maturarte. Y con excelente comprensión. En eso yo creo que eso me ha dedicado muchísimo. ¿Qué había más fines? ¿Qué se ha estudiado cuando ya tiene la inspiración para su trabajo lejos? En la guerra. Roberto con el buen camino. Miren, cuando la profesora me dijo esto, ya varios chicos me habían dicho. Ustedes saben que esos que están en la profesora, ellos eran de centro de sentimiento. Aquí hubo un círculo de lectura por 14 años con niños. Aprendieron a expresarse correctamente. Sabieron hace 8, 9 años ya. Ninguno de los 17 chicos no ha expresado a su tiempo. Tienen un líder. Ustedes saben que cualquiera puede estar en la profesora. Miren, hubo uno de esos chicos que pedió y le hacían bullying. Y fue un solo golpe. Y el chico que le hacía bullying cayó de la escuela de grasa. Y el muchacho bueno, que estuvo aguantando por más de un año en junio, que no se veía por 6 años. Entonces, hay uno que es el líder. Tiene ingenieros, tiene su propio breta, y le sigue la pista a todos. Porque el líder cuando cierran el trabajo. Cuando vienen el trabajo, todos los demás salen a buscar trabajo. Porque el líder que vino, se va a reincidir. ¿Quién no va a llegar a su familia? Pero el líder que vino, Andrés, ¿eh? Ok. ¿Usted piensa que los primeros hombres se proponettiaron un compromiso de la pobreza? ¿Pero usted piensa que los primeros hombres se proponettiaron un compromiso de la pobreza? ¿No tenía algo a revisarle? ¿Cuándo le pese al hacerse de la pobreza? Sobre todo de los hombres. Estos chicos, 17 años. 17 chicos. Estaban entre 14 y 17 años. Ninguno ha regresado a su tiempo. Miren que en una reunión de alcaldes, yo le llevaba un regalo a uno. Y le llegué a uno a Daniel. Tenía 14 años, le llevé travesías mágicas, envuelta y se lo ha apretado a ese infeliz. Es la primera vez que me da un regalo. Imagínense la vida de ese niño, de ese joven, que nunca nadie le había dado un regalo. Saben que ellos me dicen madrina. Y cuando se encuentran conmigo, ustedes miran la alegría de esos chicos. Entonces, mujeres maltratadas, yo tengo una de violencia romántica. Donde con el libro se dieron cuenta que eran maltratadas y le pusieron fin a la relación. Entonces pueden salvar vidas. Porque te da una golpita más al hospital, en la próxima se pueden matar. Así que la literatura salva vidas. La capacidad de perdón. Pero fíjate, yo me pregunté, cuando estaba haciendo la novela, si yo fuera María Cristina, voy a cobrar venganza, ¿qué me haría a mí de que hiciera? Y llegó clarito la imagen, ¿no? Y entonces él dijo, sí, era madre. Entonces, ese niño vio, estos delincuentes nacen bueno. Ustedes se acuerdan lo que le dice el sicario. ¿Usted qué cree? Que a estos maleantes los parieron grandes. Y esos eran niños. Entonces, ¿cómo el entorno de la delincuencia los va dañando? Por eso ella cambia. Eso es el motivo que ella se asusta que yo iba a hacer. Y entonces rescata su humanidad, que con el dolor había perdido. ¿Donde se ve? En las novelas que ha leído, ¿usted prefiere los finales trágicos o felices? ¿Cuál fue el más emotivo? Esta es una pregunta de escritorio, es muy buena. Pero te voy a decir que la trama que va llegando. Miren, en la novela última que se llama La noche no dura para siempre, yo tenía un final feliz que se casaba y de repente, una madrugada, me despierto con una pesadilla. Y yo dije, este es el final. ¿Por qué? Porque a la señora, miren, seis meses se agotaron los 5.000 ejemplares. Solo queda lo que hay en el comercio. A pesar de que tiene un final que no es el esperado, el final feliz, donde ella se iba a casar. Y entonces yo lo pongo como un sueño, que ella se despierta y cancela la boda. A ella le matan el hijo en presencia de ella, la delincuencia, porque el esposo andaba en narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa? El tipo lo aprende, pero se escapa. Entonces, ¿cómo puede una madre rehacer su vida si no ha cerrado ese círculo de dolor? Miren que la gente quiere finales por interés. Y a mí, ¿por qué no se casaron? Entonces, dice, la señora que es madre, dice, mira, la señora tiene razón. Que uno le mata a mi hijo y él con mi vida escapa. Uno no puede rehacer su vida si no cierta ese círculo de dolor. Entonces, le dejé final abierto porque puedo continuarla. Yo siempre le dejo final abierto a la novela y les voy a decir, porque la novela es el dinero que más te parece a la vida. Y la vida nunca se cierra, ni aún con nuestra muerte, porque queda nuestra huella. Ya que usted es una mujer muy... que no le cuesta expresarse, ¿cuál ha sido el libro que más... que le ha dado el mensaje con más impacto y que hemos... que les ha producido? Esa es una pregunta también de que ellos son muy buenas estudiantes en el libro que... La maestra ya de todas las maestras también de las maestras... Muy buena pregunta. Mira, uno... Ese... le voy a decir cuatro. Este estaba con Ernesto Saba. Creo que se llama hasta el fin, o el fin, donde él se despide de todos sus lectores y se despide de la vida porque ya tenía 94 años. Duró 101 años. Iba a cumplir 101. Pero esta despedida que daba él, poética, bellísima, en este ensayo, ha sido una de los mil libros inolvidables. A mí me gusta mucho Ken Foller, desde los pilares de la tierra. Yo vengo leyendo aquí en Foller. Yo leo muchísimos escritores, o sea, variados. También leo los panameños. Y entonces, mi sobrina es escritora, Rosa María Tapia. Ahora tiene que funcionar en la poesía. Ella ha parado la novela. Pero ella tiene seis novelas. Ariel Barría también lo leo. Entonces yo leo muchísimos escritores. Pero es cuando yo estaba... Yo estaba leyendo la novela de Sábado. Yo sentí que él me habló a un hombre. Miren, ustedes saben cuándo ustedes sienten que el escritor los atrapó. Cuando ustedes están leyendo un libro, ustedes sienten que están en el libro. A mí una chica me dijo... Yo me sentí en el canto donde llevaban a Susana, Susana, Luis Carlos, iba a Tuti los maleantes. Y yo le dije, tú ibas. Yo lo manejaba. Porque si el escritor no logra poner al lector en la escena marrana, no consiguió su objetivo. Miren, el mejor consejo, no, me lo dio un escritor, me lo dio un chico de 15 años, hijo de una mierda. Dice, tía, ¿usted quiere que lo lea a los jóvenes? Digo yo, sí. Dice, nos atrapa desde la primera página. Porque nosotros leemos así. Tal vez la segunda dice, ay, no, qué perecha, no escribió para mí. Yo le mandé mi primera novela. Y un mes después yo fui a Chistré y le digo, Bill, leíste la novela. Estaba el papá, leíste siete veces. Y el papá dice, la puede reclamar. Él estaba fascinado con la primera novela. Y entonces, ese para mí ha sido el mejor consejo. Ustedes saben que antes, si yo leí un libro de mil páginas, yo lo terminaba por 15 años. Los chicos me enseñaron que el derecho del lector es leer algo que les guste y los atrapa. Si se lo ponen en la escuela, no tienen otro remedio. Pero yo le doy 50 páginas. Si el escritor en 50 páginas no me atrapa, yo lo cierro, también digo, no escribió para mí. ¿Qué merece? Estuvo miedo cuando sacó su primer libro de que no la apoyara. No. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no me hice expectativas. Yo dije, a mí me toca escribir el libro. Los resultados no dependen de mí. Yo lo escribí y ya lo hice en mi parte. Voy a promover la lectura, pero miedo a que no me le dieran. Una chica, una señora en el salón de leyenda me dijo, ¿tú crees que alguien te vaya a leer? Y yo le dije, sí, la señora del salón, porque yo le voy a mandar un libro, pero le voy a decir que no te lo crees. Y entonces después me lo pedí a la señora, y dice, no, Rosemary me dijo que no te lo prestaran. Ahí es que oigo a todo el mundo hablando del libro, y dice, y así, pero tiene que comprar algo. Ese fue su castigo, porque tú no puedes desilusionar a alguien que empieza. Tú no puedes incorporarle las hadas a alguien que puede volar muy alto. ¿Cuál es el género que, o sea, el mejor género que, en su opinión, que es más importante para la vieja? La novela. Porque la novela se parece mucho. Y yo le digo, miren, ahora que dicen así, ustedes saben que hay personas, jóvenes, hasta niños, que me dan el tema de la novela, y tienen que encontrarle tonalidad a mí. Una vez un niño en la serie se juega aquí, porque el piso se hunde, pero era delgadito, y dice, escríbanme una novela de miedo. Y yo, yo no puedo. Y dice, claro que puede, si usted es mi escritora favorita. Digo, bueno, yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Y dice, ah, ya está lista, si me intenta, lo logra. Ante estas veces yo no había escrito del género. Y yo voy a una novela de miedo. Cuando entro a la casa, escuche un murmullo. Digo, yo vivo sola, sin estar ahí. Yo abro la puerta así, porque vean lo que el miedo nos hace ver. Y yo tengo un espejo, y ahí vi una bruja. Está dentro del espejo, corrí para la recama, y desde la recama hay uno más grande, la vive cuerpo entero. Que encendí la computadora y puse el murmullo de la sombra. La hice hace dos años, y fue la novela más perseguida por los jóvenes, pero le puse valores, el valor de la amistad, el amor. Le puse el argumento, pero la novela, yo no la paso a una recomendación, no la lean de noche. ¿Alguna vez le tuvo, digo, algún personaje que escribió, que leyó en alguna novela? Es que está muy buena esa pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Andrés. El de Agenda para el Desastre. Un presidente autocrático, un presidente que hacía lo que le daba la gana, sin embargo, en la trama, cuando se va desarrollando la trama, logra conquistar. ¿Por qué? Porque cuando le dicen a él, hacerle daño a la hija de una maestrada para controlarla, él va contra el que pensó hacerle daño a la niña y lo destruye. Porque era esa justicia. Entonces, es una trilogía que viene, no hay trato, agenda para el desastre. Y en la tercera trilogía, logro convertir al político. ¿Cómo puede que un político cambie? Por el amor de dos mujeres. El amor, él se enamora, se vuelve a enamorar, lo que era de uno. Y la misericordia de su enemiga, que a pesar de todo el daño que él le hizo, ella tiene la capacidad de perdonarlo. Y este choque que él tiene entre el amor de una y el perdón de otra, hace que él cambie. O sea, agenda para el desastre, pero comienza. No hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los raros. ¿Pitel? ¿Pitel? Ah, dale. ¿Familidad y apoyar a su carrera en su trabajo? Sí. Mi hermano Raúl, miren, yo trabajé con 25 años. Cuando yo, 7 años antes, le dije, yo voy a ser escritora, me voy a retirar. Yo me retiré a los 49 años y le dije, le estás ganando más dinero que nunca. Y ahora te vas a dedicar en ese negocio tan malo. Y yo le dije, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Ya yo cumplí contigo, ahora voy tras mi suerte. Mi primera novela, la publicación, él me la pagó. Y Juan Carlos, mi hermano Juan Carlos Papia, que ha encargado toda la vida de la publicidad, de hablarle a sus amigos. Es más, una vez en la televisión, digo, la mejor escritora de Panamá y a los demás escritores que han ido, caen con ataques. Y yo le dije a uno que me reclamó, digo, si tu hermano no dice que tú eres el mejor escritor, entonces ¿de qué estamos hablando? Eso es subjetivo. Usted puede decir, el escritor que más me gusta lo máximo en su lado y tiene todos sus derechos. ¿Sus libros están inspirados en cosas que usted día a día hace? No. Hay uno que sí, hay otro que en sueños. Hay yo, por lo menos, escucho una noticia en la televisión. Puede ser que esa noticia, puede ser resonante en mi corazón. Yo quiero llevar un mensaje. ¿A qué edad comenta escribir? Bueno, literariamente, a los doce años. Miren, ustedes estaban, pero antes la cosa era muy dura. Yo no sé cuántos libros leen ustedes por trimestre. Uno, pero ¿saben lo que el profesor nos ponía a nosotros? Al mes, una novela, una poesía, y hacer un ensayo de la novela. Y nadie se quejaba. Nadie se quejaba. Y está bien. Y está bien. Y está bien. Y está bien. A ver, si tu primera novela no es la novela, ¿teendrá escrito? ¿Tú era, señora señora Líbera? Sí, porque yo soy persistente. Yo no me venzo jamás. Puedo tomar una tregua para descansar, pero nunca me venzo. ¿Usted va a hacer una de sus novelas en un libro? ¿Ah, una novela? No, porque eso todo es el riesgo de que te acusen de plagio. 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 ¿Se va a hacer? De todos los novelas o lo que está aquí, ¿cuál es el personaje que más se ha sentido cariño con él? ¿Cómo identificado? Ajá. Saro Ortiz, la mujer que lucha contra la corrupción. Ese es un personaje muy fuerte. A la misma. Claro, usted, o sea, usted ha sido bastante política porque ha sido bastante de ella. Y también de la psicología de los personajes. ¿Usted ha estudiado psicología de...? Esa es muy buena pregunta. Mira, cuando mi cuñada estudió psicología, yo la visitaba nunca y entonces ella decía, tengo un examen. Yo me leía el libro para hacerle las preguntas. ¿Qué me iba a decir a mí? Eso después me iba a ayudar para conformar los personajes y para mis novelas psicológicas, que tengo varias, Mujeres en Puga, La cárcel del Tron, inclusive la de Boone, que es una novela psicológica. Y eso me ayudó muchísimo. Y las novelas políticas, a mí me encanta la política. Desde los 14 años, yo estoy leyendo de política. Una vez el profesor creía, de historia, que yo estaba leyendo una novela, él decía, dije, Corintellado, Caridad, Bravo Adam, y cuando me quitó el libro era El Príncipe de Machiavelo, a los 14 años. Hablando de psicología, ¿es necesario que para atrapar al lector de la novela, la novela la atrape uno primero? Yo sí, yo te comprendo la pregunta. Muy cierto. Si tú sientes que la prosa está débil, ten la seguridad que no tiene atractivo, ten la seguridad que al mismo tiempo, un poco nos va a encontrar en él. ¿Cuál es la que pase algo? Porque hay personas que escriben muy bonito, y el ambiente, y el... Pero no pasa nada en la novela. Entonces, si no pasa nada, yo me acuerdo una vez que yo leí a un escritor que comienza a narrar los pasos del soldado que estaba vigilando, pero en cuatro páginas de un paso y otro, y ya yo estaba al dispararle al soldado. Entonces, eso no puede ser, uno puede regoviar sobre lo mismo. Por eso es que quede en mi libro. ¿Por qué no hacemos algo ahora? Vamos a seguir conversando en videoconferencia. ¿Alguno de ustedes sabe usar el programa Skype? Sí. ¿Sí? Bueno. Miren, me llaman, me dicen, tal hora vamos a estar el grupo, es que ustedes se sientan frente a la cámara, hacen las preguntas, yo los grabo, los pongo en mi canal de YouTube, en todas mis redes sociales. Pero ahora vamos a ver que pregunten los que no han participado. ¿Verdad, profesor? Yo amo. Si usted dijo, principalmente antes, si usted, tengo que uno de ustedes ya no verá el cine, ¿no? No, uno de mis hobbies, es el cine. Ok. Si usted cogería el cine como madera, y usted cogería la inspiración de un libro, ¿cuál de esas novelas le interpretaría como el cine para que usted... Esa es muy buena pregunta. Todas mis novelas tienen la técnica cinematográfica. Todas se pueden llevar a guiones de películas, o de series, sobre todo las películas y las series de logueiras. Es la raíz de logueiras y el servidor de logueiras. ¿Por qué hice con esta intención? Primero, porque los chicos van mucho al cine. Segundo, porque el cine en Panamá va a tener futuro. Tal vez no ahora. Miren, yo firmé para Mujeres en Pugas y las dos de logueiras, las dos de logueiras una serie, Mujeres en Pugas, una película. Pero la plaza, si había para eso, yo la no había. Entonces, pero, hasta el guión de Mujeres en Pugas, entonces yo tengo fe en el cine. Que el cine en algún momento explote, como lo hizo la literatura. Bien, cerramos con Gabriel Martínez. ¿Cuántos libros te gustaría hacer? ¿Cuántos libros te gustaría hacer? Yo te voy a decir que mientras tenga claridad mental, respiro y pueda mover los dedos, voy a tener que sentir. Muchísimo. Bien. Mary Rose dijo, ella vamos a votar por Skype, y por YouTube se va a hacer la videoconferencia. Igualmente reunidos así, hacemos una conversación con ella. Entonces ustedes se ponen, el que va a hacer la pregunta, se pone frente a la cámara de la computadora o del adapto, hace la pregunta, pero se tienen que preparar muy bien, porque esto va para todas las redes sociales. Y lo que yo les recomiendo a los profesores, que sea antes del examen. Yo he hecho eso con la escuela pública. Y entonces, de esa manera, ustedes van a salir muy bien en los exámenes, porque todas las dudas yo se las voy a responder. ¿Puedo ponerlo? Sí. Ok. ¿Cuál es el libro o el escritor que le ha impactado, o le ha dado un mensaje a través de su carrera o de su vida? Yo creo que todo. Porque yo leo muchísimos, muchísimos escritores. Y yo respeto mucho la creación literaria. A mí nunca me olvidan decir, este libro es una porquería. Yo puedo decir, este libro no me atrapó. Pero yo respeto la creación literaria. Y todo. No, no, no lo sabía, pero está muy bien eso, porque así ustedes reflexionan sobre la temática del libro. Y acuérdense, los que no han compartido el libro, que lo lean sus padres, sus hermanos, sus abuelitos, que lean el libro de familia. La familia que lee y comenta un libro, también va a comentar cuando tienen una dificultad, un problema, porque ya se ha establecido la comunicación. Pronto vamos a hacer, en este mismo año, vamos a hacer la videoconferencia, porque aquí veo que están habidos de hacer preguntas, y entonces miren para todos. Ustedes tienen un buen éxito, y todos, pero hay con él. Mi niña bella, mi niña bella, ¿Quién diría que a ti me encontraras? Bella, no temas que yo estoy junto a ti, aunque yo sea delgue, yo te puedo amar a ti, aunque me cuesta aceptar, la vida da vuelta, en uno de esos giros, me dejo a la más bella. Bella, tú eres mi princesa, ¿Dónde estabas tú tan bella? Porque eres bella, mi niña bella, desde hoy me declaro tu héroe del gueto personal, mientras los sueños para uno se disfacen, para otro se reacen, game over y nada. Bella, tú eres mi princesa, ¿Dónde estabas tú tan bella? Porque eres bella, porque eres bella, mi niña bella, bella, tú eres mi princesa, ¿Dónde estabas tú tan bella?